Nunca lo hubo. En los atentados de THV Genmo, dos millones de personas murieron. Las calles quedaron cubiertas de cadáveres humanos. ¿Qué Dios permitiría eso? Tendría que ser infinitamente cruel. Naturalmente, otros sacerdotes ofrecieron observaciones sin sentido. Que esa era la voluntad de Dios. El castigo por nuestra maldad. Que el mismo coronel William servía como la mano de Dios. Pero eso ya no importaba. La cortina se había rasgado. La gente perdió su fe. ¿Por qué? ¿En qué se suponía que debían creer? Nadie quería un Dios así. Y en ese momento, para mi propia sorpresa, me sentí... libre. Como si fuera una marioneta que por fin cortaba los hilos que la controlaban desde su nacimiento. Al fin, libre. Vale. A uno de esos robots en la cara y te mirarán que está lloviendo. O sea, es que has tenido más... Solo curativos. Así es que es lo que quede. No tengo idea de que quede. ¡Suscríbete al canal! Vale. Vale. ¿Todo bien? No. ¡A la parrilla! ¡La cabra se ha hecho a la parrilla! ¡Soy gilipollas! ¿Qué ha pasado? He debido calcular mal el voltaje. ¿Lo ves? ¡Es inútil! Lo siento, no entiendo cómo me he podido equivocar tanto. Te dije que sería perder el tiempo. ¿Por qué? No lo creo. Esto es muy... muy... tiene un gran... un enorme... ¿Estás diciendo que tiene potencial? ¡Potencial! ¡Sí! Podría ser un arma efectiva. ¿Un arma? Es una fórmula ya lista. Si la usas en un arma, podría aumentar tus probabilidades contra las criaturas convertida. La valiente cabra ha dado su vida por la ciencia. Hay cena para todos. Y tú... te acepto como... te nombro... ¿Maestro artesano? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Luego hablamos. ¡Ven, Vincenzo! No sabes cuánto te lo agradezco. Toma, acepta esto. Si no es lo bastante fuerte, pásate por mi taller de maestro artesano. Claro, gracias. Ten cuidado, ¿vale? ¡Claro, tío! También te voy a decir... No sospecho ni un poquito... De que lo que tenía que hacer era electrificar la valla... No el suelo... Pregunta. ¡Toby! ¡Toby! ¡Ven aquí! ¡Toby! ¡Disculpa, señor! ¿Has visto un perro por alguna parte? Es bastante grande, de pelo negro y grueso. Persigue pelotas como un cachorro, pero es bastante viejo en realidad. Eh... no. No he visto ningún perro por aquí. Toby es un perro callejero, pero viene aquí todos los días a jugar conmigo. Lo traería a casa, pero mi tío no me deja. Puede que algún día... Me encantaría tener un perro. Solo una pasada. ¿Una pasada? No sabes ni la mitad. Mira, escucha esto. Los perros tienen 112 huesos más que los humanos. Y una temperatura corporal más alta. Aunque Toby siempre tiene la nariz fría. Y no es cierto que solo ven en blanco y negro. Tengo dos pelotas de juguete, pero Toby siempre va a por la azul. ¡Es su favorita! Oye, chaval, es que tengo prisa. ¿Sabes qué? Si veo a Toby, te lo haré saber. ¡Gracias! ¡Oh! No te lo tomes a mal si huye de ti. Juega conmigo, pero no se acerca a desconocidos. Lo tendré en cuenta. Ok. Vaya chaval más cansino. Pues a mí no me caiga mal, eh, chaval. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Fyter. Es mucho. Soy Aiden. Me acaban de ofrecer un trato muy turbio. Igual acabo sabiendo algo de Lucas. Necesito algo más que pistas, Aiden. Sea lo que sea, investigalo. Eso haré. Cambio el corto. Hay quien no le teme al anochecer Cuando el sol se pone al caer la oscuridad Salen ahí, fuera a luchar o perecer. Cuando brillan las estrellas antes del amanecer Muchos son sus dones, pero el precio alto es Que daros vuestro dinero no sirve de nada Porque el precio a pagar es la pena y la soledad Que te atormentan hasta el fin sin piedad Sigue nuestra historia aunque no hay nada que hacer Que cantar da esperanza un mito es Ya no protegemos a los débiles Corredores nocturnos ya no existen esos héroes No tengáis miedo y quema todos los puentes Olvidad lo que deseáis, debéis ser conscientes Cuando haces el juramento del corredor nocturno Sabes que muy pronto llegará tu turno Aunque creáis que hace mucho que se fueron Si buscas encontrarás como con el dinero Y no temas pues nunca estarás solo Cuando vuelvan la esperanza inundará todo Creamos nuestra historia, no todo está perdido Esta canción es para los que se lo tengan merecido Héroes de los débiles, vivid por siempre Los corredores nocturnos siempre estarán con la gente Ya lo sé Pero es que me ha gustado la canción Me iba a ir antes Pero es que me ha terminado gustando Cuando yo digo que verme jugar equivale a Literalmente ir a casi un colega típico Es este tipo de cosas Que como Me ha gustado la... Me ha gustado Quiero escucharlo entero Giót Es y Es 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 Quiero Es ¡Suscríbete al canal! 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 Se está haciendo de noche, ¿verdad? ¡Bien! 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 ¡Au! 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 Vale, este no lo voy a poder hacer ni de coña. ¡F coaching! ¡Liberar,oudor! ¡Qué. ¡Liberar f riders! ¡Au! ¡Postra puta madre! ¿Yo como coño voy a saber cuál es?